Cuando hay dolor y el alma está cansada Cuando el temor destroza mi sentir Espero aquí sentada en las sombras Que vengas tú y esperes junto a mí Me das valor para cruzar montañas Me das valor y puedo proseguir Fuerte soy estando a tu lado Me das valor y alientas mi vivir No existirá la vida sin dolores El corazón transforma su latín Pero tu amor se lleva mis temores Y puedo ver la magia de vivir Me das valor para cruzar montañas Me das valor y puedo proseguir Fuerte soy estando a tu lado Me das valor y alientas mi vivir Me das valor y alientas mi vivir Me das valor y alientas mi vivir Me das valor para cruzar montañas Me das valor para cruzar montañas Me das valor y puedo proseguir Fuerte soy, estando a tu lado Me das valor y alientas mi vivir Me das valor para cruzar montañas Me das valor y puedo proseguir Fuerte soy, estando a tu lado Me das valor y alientas mi vivir Me das valor y alientas mi vivir Me das valor y alientas mi vivir